Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más ese rostro que jamás he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuídale tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Yeah, chiquitita Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir y ya lo ves Cuídale tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuídale tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Por ese corazón que me dio tanto Antes de que te vaya Antes de que te vaya Antes de que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Yeah! Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes irte a lo menos Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas 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 Una vez más Ese rostro Que nunca he De olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar descuida yo bien comprendo y te sabré perdonar cuida de tu vida en tu camino yo siempre pediré adiós por ti por ese corazón que me dio tanto pero acabó mi encanto y lo perdí chiquita perdona si te fastidio pero es que es mi sentir tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir quisiera pedirte el beso que borre los del ayer mas no te quito tu tiempo te puedes ir y ya lo veo cuida de tu vida en tu camino yo siempre yo siempre pediré a mi Dios por ti por ese corazón que me dio tanto pero acabó pero acabó mi encanto y lo perdí cuida de tu vida cuida de tu vida en tu camino yo siempre pediré adiós por ti por ese corazón que me dio tanto pero acabó mi encanto y lo perdí por ti no te quito no te quito Gracias por ver el video.